¿Qué tal amigos? Viernes, viernes de Divan de Miranda aquí por Siglo TV. Amores de una noche, buenos o malos, ocurren, no ocurren, sí ocurren. La persona se puede enamorar de alguien en una noche, sí. Puede querer seguirla buscando y que piense que es el amor de su vida, sí. ¡Dios mío! ¿Qué es? ¡Adiós! No, espera, vuelve. ¡Por favor, vuelve! No es ni bueno ni malo, son características. Iríamos a las características psicológicas de estas personas. Hay dos razones que encontraría yo psicológicamente para que una persona sea así. Una, que esté inmensamente solo y que sea una persona muy, muy apegada, que cualquier situación que se presente la va a tomar como muy grande. O la número dos, que sea una persona con una inmensa capacidad de cariño, que no sabe tener relaciones provisionales y que es una persona sumamente comprometida. Usted puede decir, yo las puedo manejar perfectamente y me queda claro, este es un amor de una noche, este es amor de toda la vida, este es amor de seis meses. El que le diga eso está mintiendo. Porque en realidad el amor no se controla. Lo que se puede controlar es el enamoramiento. El amor finalmente es una decisión. Pero, ¿se puede enamorar a alguien un día, una noche de otra persona? Sí, 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 sí. Pero, ¿qué le faltaría a esa persona? Constancia, presencia, estar con la persona conviviendo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si usted quiere un amor de una noche, tiene que tomar el riesgo de que puede ser más de una noche, como diría Sin Bandera. Después de cinco minutos ya eras alguien especial. Si usted quiere amor de una noche, no se queje después de que nadie la quiere o nadie lo quiere. Y si usted quiere amor de una noche, simple y sencillamente dispóngase, ábrase, tenga una relación que le permita conocer al otro y conocerse. Están bien o están mal, ni están buenas, ni están malas, no son sentimientos positivos ni negativos. Simplemente hay que conocernos, saber lo que tenemos dentro y lo que necesitamos. Si usted necesita una relación comprometida, búsquela. Si necesita una relación de momento, búsquela. Pero también hay que tomar en cuenta un factor bien importante. Que el otro también cuenta, el otro también siente. Y no es una silla, una mecedora o un iPad. Por aquí vamos a andar, viernes, viernes del Diván de Miranda. Dudas, aclaraciones y reclamaciones serán bienvenidas. Hasta la próxima.